No entiendo por qué la pingüino no quiere nuestra pasta, porque lo conseguimos de manera ilegal, legal, legal. Si es que se lo vemos, ahí hay, ayuntis. Gracias a ellos somos todo lo que somos en el mundo del show. ¿Soul? ¿Soul? ¡Soul Man! Onyada Yаниakurán Sonica La música La música Leila Valor Un único ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!